No solamente aquí queremos hacer astronomía pulidura, sino que el avance en nuestra comprensión de nosotros mismos y, por lo tanto, en nuestro universo, se tiene que hacer de una forma multidisciplinaria. No tiene ningún sentido si lo hacemos sectorizado. Es como que invitarlo un poquito a volver a relacionar, donde la universabilidad es lo que nos llevaba a una mejor comprensión de lo que nosotros estamos observando. Ningún sentido de que cada uno, los astros nos trabajen por allá, los geólogos por acá, los artes físicos por allá, o los artistas por otro lado. Así que, la invitación un poco de unir y de avanzar a través de la multidisciplinaridad. Y ahí también tomo las palabras de Enrique, que este tipo de instituciones, justamente, si van en esa dirección, justamente nos hacen un favor gigante en poder avanzar de una buena forma, no egoístamente, sino que realmente, socialmente, como queremos comprender lo que nosotros estamos observando. Y, de hecho, nuevamente, yo estoy en una época en mi vida, en que no es que comprender el universo. Yo soy parte del universo. Por lo tanto, tengo que entenderme yo para poder entender lo que está pasando en la vida. No puedo hablar, expropiarme de no conocerme yo y tratar de entender el universo. ¿Vale? Esa es la invitación primordial desde mi paso acá. Tengo que hablar de las cosas, pero me podría hablar de filosofía y de la física y todo esto con un test, pero no puedo. Así que, me invitaron a la intervención para poder contarles un poquito de la parte más pragmática, que tengo que un poquito sacar de lo que le acabo de decir, de las obras que están, que además son fantásticas. Aquí voy a conocer a los artistas que cuando me la enviaron, me agrada ver cómo funciona todo. Ah, para otro lado, ¿no? Ah, no. Entonces, lo que hizo Juan Pablo de Astro Unida la agrupó un poquito en... Él también conoce a Harto de Astro, entonces la agrupó. Y si, bueno, este es un observatorio que está localizado en las antenas, que están localizados en el norte de Chile. Nosotros somos parte de un consorcio multinacional, Europa, Estados Unidos y Japón. Bueno, Taiwán también está. Y resulta que nosotros, una de las cosas fundamentales, y aquí me detengo, es que si ustedes ven, uno pensaría como un observador de un universo, un observatorio, pero uno ve una antena. Y uno como que dice, oye, pero hay como antena, o algo sobre el tipo. El universo está vivo y nos representa, a través de la luz que nos entrega, que ocurren cosas allá arriba. Pasa que en la luz, no solamente tenemos un tipo de luz que nosotros podemos ver con nuestros ojos, sino que existen muchas otras luces que nos entregan información que es complementaria, y que para poder representar lo que nosotros estamos mirando, no... Y por eso solamente digo representar, porque no es que nosotros tenemos la verdad absoluta en decir, esto es lo que ocurre. Y alguien por aquí dijo, ¿qué queda en el centro? Y dijo, el avance de nuestro conocimiento justamente se basa en ir derribando teorías. O sea, no podemos quedarnos en una cosa. Y justamente, al no quedarse en una cosa, uno puede ver desde un espacio de representación, que constantemente estamos moviéndonos, ¿vale? La luz que nos llega, que nosotros no podemos ver, pero que estas antenas pueden ver, se llama luz, ondas de radio. Por favor, no tiene nada que ver con escuchar, ¿vale? Es horrible lo que nos ha pasado históricamente. Ondas de radio, que es luz, absolutamente luz, es un fenómeno electromagnético, y que después aparece la radio, que nos permite escuchar, que es otro fenómeno, que son ondas sonoras y que, claro, se confunden con el nombre. Y además se confunden que estas cuestiones, las antenas que digan mía, no me voy a decir cuestiones, las antenas, se parecen a las antenas de ahí, de ahí, de ahí, que me escuchan. No tiene nada que ver, ¿vale? Para los niños y para todos, lo que nosotros observamos, observamos, es luz. Que no podemos ver con nuestros ojos, pero que estas antenas sí las pueden ver y nos dan información relevante de lo que nosotros estamos observando. ¿Se entiende? Por favor, ¿sí o no? ¡Sí! Vale, ok. Porque esto, con eso se van. No solo lo que nosotros observamos, es lo que hay. Tenemos mucho más. Y de hecho, o han escuchado las ondas de radio, los rayos X, los rayos gamma, el infrarrojo, todas esas cosas son luces que nos permiten representar un poco mejor lo que nosotros estamos viviendo y nosotros mismos. De hecho, si nosotros nos vemos en ondas de radio, por ejemplo, el infrarrojo, vemos todos los huesos, o en lo X, nos vemos también los huesos y ya. Entonces, estas imágenes representan nuestro observatorio. Nosotros tenemos 66 antenas de diferentes tamaños. Una de las cosas súper interesantes que aparece aquí es un transportador. Hay dos transportadores en el observatorio que permiten llevar las antenas desde los 3.000 metros a los 5.000 metros. O sea, esta antena es la cámara. Nosotros observamos. Y todo el procesamiento nos da toda la entrega, nos da la actitud. Nosotros tenemos que hacer todos los datos y lo hacemos acá en Santiago. Pero allá arriba se observa y ese transportador permite mover las antenas porque nosotros podemos poner las antenas para obtener mayor o menor resolución, mayor o menor detalle en lo que nosotros estamos observando. Bueno, no intento mucho tiempo, así que creo que no va a pasar. Así que, más que nada, estas pinturas están puertas ahí en el observatorio, lo que nos va a hacer, probablemente tal. Y esto que, les digo, relacionado con una luz que nosotros no podemos ver, pero que nos da información súper relevante en el universo, sobre todo ni a sufrir. En las etapas muy tempranas de procesos que ocurren, es lo que nosotros estamos mirando. Mirad, mirad, mirad. Luego, estas imágenes, claro, hablan del telescopio James Webb, que, claro, yo quiero que James Webb tenga el mejor de los éxitos, pero nos deja helados siempre, ya como que nosotros estamos perdiendo la... ya como que todo el mundo va a ver que James Webb y nosotros algo y a nadie nos llama. Igual, tenemos que allá sin llamar. James Webb, por el contrario a nosotros, es un telescopio que observa visualmente, que nosotros podemos ver, y también un tipo de luz que no podemos ver, y que es la infrarrofa. El infrarrofa nos da información muy relevante, de procesos un poquito más fríos también, que es el que nosotros podemos ver. Y, claro, este telescopio está súper lindo, súper, que con unos 5 millones de kilómetros, en una órbita súper interesante, y, bueno, que permite, y no ha permitido justamente por el que el hecho de que está afuera, no tiene la distorsión de la atmósfera que genera cuando nosotros estamos acá adentro, la atmósfera nos molesta. Y, bueno, estas son tres imágenes que James Webb ha observado. Esta es una estrella, que es una estrella masiva, que está realmente pronto a explotar como supernova. Las estrellas masivas, cuando evolucionan en su vida, en la estrella se mueve con nosotros, nacen, evolucionan y mueren. Simplemente que evolucionan más rápido o más lento. Entonces, las más masivas, evolucionan mucho más rápido, y pasan por un proceso, antes de morir, súper espectacular, que es la supernova, que explota todo algo. como que, muy fuerte, y lanza toda la energía que eventualmente puede ocupar en un momento, la ocupa así en un segundo. Entonces, esta estrella está perdiendo capas externas, la estrella también uno las puede ver como una cebolla, o unas capas, entonces cuando empiezan a evolucionar, empiezan a expandirse esas capas. Luego es de esta imagen de acá, esta imagen de al medio, son las pilares de la creación, porque representan, el universo está lleno de nubes, igual que la suela tengo acá, acá están llenas de agua, el universo está lleno de agua, de mil de otras moléculas, y es de ahí, donde se forman los sistemas planetarios, se forman los planetas, y eventualmente se forman la vía, como nosotros la conocemos acá. Tienen ese nombre, porque fue una primera imagen, que otro de los pocos, hace mucho tiempo atrás, es Hubble, las tomó y nos mostró una escritura súper linda. Entonces yo creo que por ahí, el pintor, el artista mental, que aquí supongo, se inspiró. Y esta es una galaxia, y claro, debido a las condiciones, y a las características, que tienen este telescopio, es bien suave, pueden tener información relevante, dado lo que les digo, dado las formas que este telescopio puede observar. Luego, bueno, luego hay una serie, hay otras pinturas, que están relacionadas, justamente, con los telescopios, los instrumentos, que nosotros, para que nosotros podamos, acercarnos a una comprensión más real, eventualmente, lo que ocurre, sobre nuestras cabezas. Y bueno, acá hay diferentes telescopios, bueno, de los primeros de Galileo, luego acá está Spitzel, aquí están los nombres, Spitzel también, fue un telescopio espacial, que también se ve con el infrarrojo, bueno, hay unas series de Chandra, también ya pasó, un telescopio espacial, digo, espacial, porque están orbitando la luna, y Chandra observó, en rayos X, en el universo, en rayos X, esos super, super energéticos, que fueron en los nombres, estamos nosotros, bueno, acá hay otros, entonces, bueno, el Hubble, el telescopio Hubble, que fue, como el más famoso, en este telescopio, en telescopios espaciales, y luego, esto también, representa como, no sé, como la, el, 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 el espejo, y todo lo que, lo que está alrededor de, del espejo, que, cuando nosotros, nos dejamos, donde nosotros, recortamos la luz, ¿vale? Estas dos imágenes, son súper interesantes, todos los títulos, son súper interesantes, porque representan, como una observación a ojos del nudo, no es, cuando uno se quiere aceptar la astronomía, o el número, al que ya está, y está jugando a mí, que me pregunta, oye, el telescopio te mostrar, y como que yo, primero me daré, digo, mira, antes que ir a este telescopio, tenemos que saber un poquito, mirar el cielo, y ubicarse, sin necesariamente, mirar a través de un instrumento, acá tenemos un instrumento, súper interesante, que son los dos, que eventualmente, nos pueden dar, una primera, una primera comprensión, y aquí también muestra, aquí esta pintura, súper linda, las partes oscuras, que algunos de los pueblos ancestrales nuestros, se fijaban al revés, dibujaban, y claro, y como que, dibujaban, y representaban, utilizando las partes oscuras, su propia, como visión, de lo que estaban mirando, ¿vale? que es una llama, que está tomando agua, y tiene toda una historia, que le, que le, que le representa eso, que, 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 que ellos, justamente, se armaban como, como comisión. Así que, es súper interesante esto, que los, los artistas hayan querido también, no necesariamente, con la astronomía, que inmediatamente, la asociaba a un instrumento, querer utilizar nuestros ojos, como también, un posible instrumento, de acercamiento, al universo, que es fantástico, en las primeras etapas, de cuando uno, que le gusta esto. Esta cultura, está relacionada, con los planetas extrasolares, que, los planetas, es la representación, de un, de un sistema triple, en una, en la segunda estería, más cercana, a nuestro, a nuestra tierra. ¿Cuál es la primera? Sol. Sol. Ya, perdón. Ya, el sol, igual que a nosotros. Entonces, la segunda estrella, es Alpha Centauri, y ella tiene, una, un, es doble, pero resulta que parece, que es triple, y en una de estas estrellas, olvidan dos planetas, y también, y con la base de la tecnología, posiblemente, olviden más, olviden menos, tenemos que ir, por eso digo, el derrumbe, de la, de la representación, que también, está de la mano, con la tecnología, relacionada, con el avance, de la terrestre, de la larga. El tema, de los planetas extrasolars, es un tema, súper reciente, en el 95, 93, por ahí, se descubre, el primer planeta extrasolar, y los planetas extrasolars, son planetas, como el nuestro, como el planeta, de nuestro sistema solar, pero dando vuelta, hoy estrellas, no el sol, dentro de nuestro, dentro de nuestro sistema solar, dentro de nuestra galaxia, perdón, fuera de nuestro sistema solar, pero tampoco muy lejos, estamos mirando aquí, en el, nosotros decimos, el cinta solar, ¿vale? Dentro de nuestra galaxia, fuera de nuestro sistema solar, en todas estas estrellas, que no realmente ve, por ahí, hay planetas, muy parecidos, a los planetas que nosotros estamos, que nosotros tenemos, nuestro sistema solar, planetario, y que los tratamos de, descubrir, y sin duda, el humano, con su, no sé, con su egocentrismo, obviamente, quiere encontrarse, si hay otros o no, como nosotros, y eso, lleva, un poco a todo, y es muy interesante, lleva la filosofía, lleva la religión, luego, con este término, quizás, les voy a contar, un año, estaba haciendo clase, en la universidad, en la universidad, de los Andes, que tiene, una tradición, bien religiosa, y yo trabajaba, en planetas personales, entonces, y le dije, oye, la idea es, buscar un planeta, donde eventualmente, pueda haber vida, y alguien de ahí, me dijo, no puede ser llamada vida, y yo, ¿por qué? porque Dios, creó la vida, en la tierra, únicamente, con eso, no estoy diciendo nada, que esté bien, que esté mal, ni que yo esté bien, ni que esté mal, pero es un tema, sobre relevante, a discutir, y de cómo nosotros, nos apropiamos, en la religión, en la base científica, bien, el lenguaje, que crea, lo que estamos, tratando, ¿vale? posiblemente, también, esto es una de las instituciones, del lenguaje, para avanzar, en la ciencia, ¿vale? Yo me quedo, con mi Dios, y yo creo, y si encuentro bien, otro lado, y la creo, mi mismo Dios, a mí me va, súper bien, y la ciencia, que me entregue, ese conocimiento, súper bien, no tengo, por qué, estar luchando, con las, con las convicciones, que no tiene, y también, porque dejo, invito, que la ciencia, también, es un acto de fe, que la ciencia, también, tiene algo, de creencia, si yo te muestro, un punto negro, y te digo, que el agujero negro, y solo porque soy, así no me crees, mostrándote un punto negro, también, yo te puedo decir, oye, no, 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 así, que eso, no, así, muchas gracias. Muchas gracias.